Bebes de la Luz, ya llegó su padre. ¡Anda pinche pelón! ¿Cómo andas? ¡El pelón! ¡Sí, güey! ¡Acepto el reto, güey! Sí estoy llorando, banda. ¡Pinche Méndez! ¡Ahí está, güey! ¡Aquí estoy, papá! ¿Qué pasa? ¡Mucho Méndez! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Pobre simbionte, güey! ¡Lo pusimos pelón! ¡Ah, me se ve bien tristecillo, güey! ¡Hasta me siento mal, güey, por el simbionte! ¡Ya no lo voy a hacer, raza! ¡Miren lo más seguro! ¡Ah, qué de madre tengo yo aquí! Güey, ya tengo camarita, pinches güey, desde aquí ni vienen al stream. Pinches pompas. ¡No mames! ¡Ya tan rápido, perros! ¡No, güey! ¡Vamos a atacar a todos los enemigos! ¡Hazlo! ¡Vamos a atacar a todos los enemigos! ¡Vamos a atacar a todos los enemigos! ¡Están disparando! ¡Y ahora nomás, papá! ¡Ah, me quedé sin balas, culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verga, güey! ¡Es una riata, güey! ¡Con el monitor, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa puta madre! ¡No, no se subió, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Anda otro, yo, padre, inóto! ¡Ya no hay en la puerta, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Euno ya no tiene placas! ¡Me aplacé! ¡Me aplacé! ¡Me aplacé! ¡Anda sube! ¡Anda sube! ¡Verga, güey, güey! ¡No, güey! ¡Si tenia placas! ¡Ya están dos abatidos, padre! ¡No, ve, 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 ve! ¡Ah, no! ¡Aquí hay! ¡No, no! ¡Voy! ¡Hola, madre! ¡No, basta! ¡Ah, güey! ¡Ya están, no! ¡Ya están! ¡Ya están dos, güey! ¡Ya están, güey! ¡Ya están, güey! ¡Oye, dice el Gamepad que te ama! ¿Por qué? ¡No sé, güey! ¡Me dijo! ¡Diles, güey! ¡Que te dice padrino que lo amo! ¡No! 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 ¡Pues es la verdad! ¡Ya está mamada! ¡Mira, güey! ¡Dónde dejó el loot, güey! ¡Se me mete a la verga! ¡Si te creo! ¡Estuvo muy cerca! ¡Estuvo muy cerca! ¡Está bien en el techo! ¡Los mamones, güey! ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona asegurada localizada! ¡Verga, güey! ¡Ahí va uno, güey! ¡Échate para atrás! ¡Échate para atrás! ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡Tienes otro, Cruz! ¡Tienes otro! ¡Deja que se den con los otros, Simón! ¿Te metes en corte, padrino? ¡Pues quisiera armas, güey! ¡Métete a una celda! ¡Métete a una celda! ¡Primero flaquéate, güey! ¡Te arriesgas bien, mamón! Güey, pues es que no tenía ni con qué, güey. ¡Sí! ¡Pero primero ponle las flaquetas, mamón! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Vente agachadito, padrino! ¡Esa con eso! ¡Sí! Güey, están en el techo, güey. ¡No! ¡Uno estaba abajo ya, güey! ¿Qué pedo? ¡Afuera, afuera! ¡No, güey! ¡Nos encerramos, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ahí tienen una ventana, tranquis! ¡Hasta que ya no puedan! ¡Córralo! ¡Gíralo! ¡Bien, cabrón! ¡Cuidado, güey! ¡Quedó uno abajo, padrino! ¡Bien, cabrón! ¡Con la carabina! ¡A la verga, güey! ¡Anda celebrando, perro! ¡No! ¡Ya chican al padrino, Crú! ¡Ahí está, güey! ¡Qué, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya están! ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Pues esta chingadera no vale verga! ¡No! ¡Pues es que falla aquí! ¡Falla acá! ¡Pues esta chingada madre! ¡Pinche tecnología! ¿Quién vergas te ocupa? ¿Quién? ¡Por cierto, Luisa Fer! ¿Cuál será? Parece follow Luisa Sí, gracias Compraron gente Compraron gente Tengo momento de cruzarlo ¡Ahí está arriba! Al menos para arriba ¡Aquí quedamos! ¡Gazos aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! O sea, ya está! ¡Le di un chingo de... ...balas! ¡No se me ha ido esperando! ¡No! ¡Me caí! ¡Gazos acercándose! ¡Mierda! ¡Ya las cagué! ¡Me subí! ¡Me subí también! ¡Me maté! ¡Así que vayan, vayan! ¡Corto! ¡Oye! ¡Están abajo! ¡Chingas a tu madre! ¡Hala tú, wey! ¡Ch! ¡Ya nada más es uno contra uno, wey! ¡Uno contra uno! ¡No creo! ¿Cuál uno contra uno, wey? A mí me marcaba uno contra uno, wey. ¡Te lo juro! ¿O no? ¡No! Falta ese, wey. ¡A mí me marca uno contra uno, wey! ¡Te lo juro! ¡No creo! ¡Te lo juro! ¡Están aquí arriba, wey! ¡Arriba de presión, va! ¡Sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Me están moviendo! ¡UAB, me sigo arriba! ¡UAB, me sigo arriba! ¡UAB, me sigo arriba! ¡Hostiles entrando al área! ¡Hostiles no le son de encendidas! ¡No! ¡Te levanto, hijo de madre! ¡No! ¡Que no te maten, wey! ¡Estamos... ¡Tres mundos, tres mundos! ¡Es que me gusta, wey! Todavía... ¡Hola, Juan Carlos! ¡Como está chupapija! ¡Venga! ¡Nomás quede lejos, mago! ¡Quieren usar más, wey! ¡Visualizando objetivos! ¡Contaño a frente! ¡Inténtalo otra vez! ¡Y te mataré en persona! ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Objetivo perdido! ¡De huele! ¡F wash! ¡Vocato, salte al top! ¡No, mago! Lo shepherd, as number, fueras! ¡Sí se fue! ¡No, man! ¡Ahí está! ¡Mis armas culeras! Pues si son, pero Que wey No mames, acabo de eliminar a mi primer equipo Wey, solito No mames Hola, a ver Pinche Ronnie Ni me seguías, ¿verdad, perro? ¿Quién te quita el follow, wey? Me has de ver quita, wey No es porque te pinté el pelo rosa, culvo ¿Dónde está padrino? Aquí, 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 wey, ¿dónde? Te marqué, lo escuché, wey Ahí abajo ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Bien, perra madre! ¡Sí! La UCI ¿Qué es usted la UCI? Voy a usar la STRIKER, wey Y les voy a enseñar que sí mata, wey ¡Chinda de madre, compa! ¡Sí! Esto sí es difícil, Gamepad No, que vea Juego en difícil ¡Ay, ay! No mames No, prepárate bien ¡Ay, ay! Pon meme ¡Ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay! ¡Joder, difícil! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Atras, atrás, atrás! ¿Atras de quién, wey? ¡Me, me, me! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Cómetelo un par! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Papá! ¡Hijo de puta! ¡Meme! ¡Se te cayó tu manco! ¡Se lo pude aplicar, güey! Simón. Están los tres, güey. Hay tres, güey. No, son los cuatro, güey. No traerá fantasma, pues, güey. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Se me hace que un güey es hacker, eh? Porque está en el humo. Simón. ¿Qué pedo? Si es hacker, güey. Y se atrae máscara. ¿También? Ahí viene el gas. ¡Se separen! ¡Están bien separados! ¡A la verga! Cuatro arriba, güey. ¡Jule! ¡Se me hace que... ¡Vamos! Verga. ¡La chingada madre, hombre! ¿Cómo me va a matar tan pronto, güey? ¡Chinga, ni una! ¡Ah, bueno el esquí! ¡Esta! ¡Alega! ¡Atrás, atrás, el esquí! ¡La chinga! ¡Aquí está, aquí está, maculeo! ¡Woohoo! ¡Culeo! ¡Woohoo! ¡Qué chingada! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Abajo, abajo! ¡Cinche Chávez lo asentaron de un pliño! ¡Tenemos dos, no! ¡Déjente atrás! ¡Debes completar! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Abajo, ché control! ¡Abajo, a la derecha! ¡Aguanta! ¡Se me descargó el puto control! ¡No, güey! ¡Taví alcanza, todavía alcanza, todavía alcanza! ¡Métete, güey, a la esquinita! ¡Es que haga el team lado! ¡Cállese, güey! Si cabe A donde ver qué nos hacemos Vámonos dos, derecha Deme una placa Deme una placa Ten, 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 ten Ahí están tres, güey Finche cuchara, che Vámonos, güey ¿Por dónde? Trecha, izquierda, perdón Vámonos a la chica Toma Mejor derecha Dosis Un compañero Trae un chingo Están bien, muy tremendo No puedo Hay, está 2014 Están dos, dos snipers, eh Así, aquí vieron dónde has marcado Un norma A b corner Un ataque, un ataque ¿Van a la barra? ¡Pero! 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 ¡No! ¡Está bien! Bien, chicos. Deja por donde salimos. Molotov encendida. Ataque de racimo aliado. 16 metros, 16 metros. También tenemos que ir. Chingas esto, madre. ¿De dónde, de dónde? Abajo hay un loot, güey. De ahí, güey. No, abajo hay un loot. De la tierra. Atrás, atrás, atrás. Quieren pushar, quieren pushar los putos. Aquí tengo una caja. Que abriremos después. Sí, la abriremos después. Que tendrá, que tendrá, que tendrá. Abriríamos al fin del stream. Simón. Legión. Es una sorpresa, papá. Sorpresita. ¿La podemos abrir ahorita o después? ¿Qué quieres? ¿Quieres ver, perro? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Tiene pilas? No, güey. No tiene pilas. No sé. ¿Cuál es? ¿Quieres ver, güey? Voy a ponerla. Di, 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 di. Ponle, ponle. Ponle que tiene pilas. Bueno, güey. ¿Quieres ver o no quieres ver, güey? ¿Puedes ver? No sé dónde te las pongas, güey. Pero no, güey. No. No tiene pilas. Ahí te va, pues. Vamos a verla. De Méndez. Para el Méndez. El Méndez, el Méndez. No suda, verá. Eh, eh, eh. Un talo. No suderita. Y. Una camisita polo. A huevo. Bordada y tal pedo. A huevo. ¿Qué nos mandaron? Y. La taza del patrocinador. Sí. La taza de la suerte. Sí. Esta. ¿Qué más tiene la caja? Ah, tiene. Otra. ¿What? Tiene un mensaje. Para el Avere. Así es. Dice. Gracias, padrino. Por todo el apoyo que me has brindado. Es una persona maravillosa. Se nos. Y de humildad. Ja, ja, ja. Humildad es lo que menos tenemos. Muchas gracias. Como tú. O sea. Espera. 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 Para que vean, raza. Para que vean. Ojo. Y. Más. Alcamonía. Arrasa. Ja, ja, ja. Claro que sí, legión. Tenemos humildad, güey. Aquí sí hay humildad, cabrón. Vas a poner a Spocky aquí. ¿Qué no vas a poner? Y la taza. Mucha suerte, Héctor. Igual suerte. Se ve chida. Sí está chida. No, qué estúpido, güey. No, puto Cristiano, güey. Dale, güey. Depende. Que idiota, güey. Dale, a ver, güey. El puto Ronaldinho es una verga, va. Sí, güey. ¿Será un trabo dos? ¿Será un rato? 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 No, no. ¿Será un rato? No. ¿Será un rato? No, bro, no. ¿Cómo? Wey, miras como tengo ese pinche tiro bien a Maestradito, wey. Bien a Maestradito. No falla, no es ya. No, wey, y luego es el que hace en la vida real, perro. No, pa' su casa. Me estoy mal, eh. No, wey, que mentada de madre, cabrón. Un poquito ro malo de mierda, wey. Qué cara. Uy. Ah, ya acabó esto, wey. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza, bro. Tu padre sigo siendo yo, wey. Está extinta, neta. Sí, wey. No hay en el mercado. Este lo tiene. Sí, por eso me refiero a que son pocos, wey. Tampoco, señor. Y luego cómo chingan los mosquitos estos días. ¿Cuál de los dos? Así no, así no se vale, bro. Qué vergüenza. Eso amazed, MO. La más Margarita. Sí, mi gameplay. Soy más de Vampiros, carnal. Si es tequila, vampiros ¡Ojo! ¡Nos dieron Rai! Llegó Valera Gracias por ser Rai, Raza ¡A su madre! ¡Buenas, buenas! ¡Se vino! Parece que nos estaban esperando, Raza 346 minutos más tarde ¿De qué chingos hablas, Hazga Sobo? ¡Ve a la zona segura! ¡Battle Royale! ¡Avúsenme! ¡Siempre cruzo, siempre! ¡Todas las partidas! ¡No, güey! ¡Hay un chingo de raza, güey! ¡Mírale, éxito, papá! ¡Objetivos listos! ¡Va a trabajar! ¡Presta! ¡Presta, puto! ¡Puena pa' la madre! ¡Ah, güey! ¡Era vieja, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Taba, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡A la verdad! Una plaquilla, una plaquilla No, güey, no hay Aguántalos, pollo, aguántalos, güey Ya te he enviado dos, güey Abatid otro, cabrón Abatid otro, cabrón Güey, sí los vi, güey ¿Qué pa' qué se ponen ahí? Porque salió entonces de allá, güey ¿De dónde menos íbamos a agarrar en corto? Abatid otro, abatid otro Sí, 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 sí Ya, 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 ya Vente, vente, vente Chingue dos, llame chingue dos Ahí voy, ahí voy, güey Vea la nueva zona segura Solo quedan, güey El gato está avanzando ¿Dónde está el perro? Ya subió, ya subió, ya subió, güey Está en la tirolesa, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está arriba No, güey, qué pedo ¿Qué coña? Ahí está, güey Allá, güey, allá, güey Oh, mame Güey, es hacker, güey, es hacker A huevo A huevo A huevo Chupa la puto Ay, en el yao, güey Soy yo, güey, abrazo a mí Manos les faltaron Todos a la cara Todos a la cara, güey, todos Manos les faltaron para Para pelarnos toda la riata A huevo Cero kill A huevo, güey Qué cierto No mames Me recae, güey No, güey, no maté nadie, güey Te lo juro que no, güey Puras asistencias, güey Adiós, mamón, padre Te lo juro, güey No mames, güey Perra, pinche mochila, güey Qué soy, no mames Una Y arriba del yao, güey Ya estaba dudando de tu capacidad Pinche yao, chupala, perro ¡Gracias, chupala, chupala, chupala!